Yo quiero agradecer especialmente la presencia hoy en Tucumán del representante residente de Naciones Unidas, el doctor René Mauricio Valdés, de quien conduce UNICEF en la Argentina. Un evento fantástico de los ámbitos académicos y científicos que también nos están acompañando en este coloquio vinculado a los retos sociales del Bicentenario. Y obviamente adhiriendo también a estas iniciativas a nivel global, que lo que buscan es generar estándares de vida mejor y calidad de vida para nuestra gente. Esto que el gobernador siempre deseó, que haya un espacio de reflexión hacia adelante, hacia el futuro para la provincia, para la nación y para la región. En este caso son los retos sociales del Bicentenario, básicamente enmarcado en el paso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que Naciones Unidas ha propuesto para todo el mundo. Para nosotros es la verdad un honor estar acá en este año y con esta temática. Es la actividad propia del Bicentenario, donde se va a reflexionar acerca de los desafíos que tiene la Argentina, 200 años después de su independencia. Y además vamos a firmar el acta acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la provincia de Tucumán en relación a la Agenda 2030, que es la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible que Naciones Unidas plantea a los gobiernos miembros de las Naciones Unidas. Y Tucumán es una de las provincias que más trabajó, no solo en la Agenda ODS, que es la agenda que los países proponen entre el año 2015 al 2030. Esperamos que Tucumán siga liderando el trabajo como lo viene haciendo en las agendas internacionales. El balance que se hace a nivel mundial de qué se logró con los ODM es positivo porque esta meta, estos objetivos estaban centrados en un objetivo muy específico que era reducir a la mitad la pobreza en el mundo tomando como año base el año 1990. Vemos que está a salón lleno la ponencia de los expositores de primerísimo nivel y obviamente yo creo que esto va a marcar una impronta muy importante en el quehacer de la provincia de Tucumán en cuanto a la planificación y obviamente en áreas sensibles, trabajando en función de las prioridades que tenemos hoy como gobierno de la provincia. ¡Gracias!